Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. El Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas pone a disposición el informe de la valoración diagnóstica inicial 2023-2024 de preescolar, primaria, secundaria y media superior. En un video anterior ya les compartí el de preescolar y ahora les voy a compartir el de primaria. Ustedes van a darle click y descargarlo. En dado caso que se les complique la descarga, yo les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan descargar estos archivos. Este es el de preescolar y este es el que les voy a compartir en este momento. Revisemos brevemente qué es lo que contiene este informe general de la valoración diagnóstica inicial de educación primaria ciclo escolar 2023-2024. Dentro de la misma presentación que ya les leí en el tutorial o en el video de preescolar, también está el de primaria. Aquí se contó con la participación de 1,109 escuelas de educación primaria, mismas que se clasificaron por modalidad y sostenimiento, 44,697 estudiantes de segundo a sexto grado de educación primaria. El informe contempla los siguientes puntos, escuelas participantes y diagnósticos aplicados, porcentajes de nivel de logro y desempeño por grado escolar y área de conocimiento, fortalezas y debilidades por grado escolar y área de conocimiento, el mapa de atención prioritario de los aprendizajes por área de conocimiento. El análisis de los resultados facilita la toma de decisiones respecto a los procesos de intervención y a su vez permita el seguimiento de la mejora educativa. En otras palabras, estos resultados servirán para adaptar y mejorar nuestra práctica docente. Esta fue la estructura del instrumento. Fueron 56 reactivos divididos en cada uno de estos apartados. Estos son los niveles de concreción. 1. Identificar, 2. Comprender, 3. Analizar y 4. Aplicar. Dependiendo en dónde se ubique cada uno de los niveles, podamos nosotros verificar en dónde se encuentra, en qué nivel de desempeño se encuentra educación primaria del estado de Chiapas. Estos resultados no son para clasificar las escuelas, sino para que nosotros tengamos algunos elementos y podamos identificar las fortalezas y debilidades de nuestros alumnos con un instrumento distinto al que nosotros aplicamos dentro del aula. En promedio, el 12.20% de los estudiantes se ubican en el nivel 1, el 20.78% en el nivel 2 y el 29.87% en el nivel 3 y el 37.15% en el nivel 4 de las diferentes áreas de conocimiento, que este nivel 4 es donde el alumno ya aplica los conocimientos en su vida cotidiana. Entonces, casi sumando estos dos, estamos arriba del 56% en cuanto a los niveles de desempeño. Aquí se van a encontrar las gráficas y la participación del segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y vemos que el nivel está alto hasta este nivel, hasta este grado, en cuarto. Ya en quinto grado podemos observar que va disminuyendo el porcentaje de los alumnos que se encuentran en el nivel 4 y, por lo mismo, en sexto grado. Después de revisar estas gráficas, nos van a presentar el desempeño por grado y área de conocimiento. Es importante que ustedes lo revisen. Lo más importante es esto. Fortalezas y debilidades por grado escolar. Aquí está segundo grado. Pueden ustedes observar que al estudiante no se le dificulta casi nada. Aquí en tercer grado ya se nota algo. En cuarto grado ya hay mayores dificultades. Quinto y sexto grado. Este es el mapa de atención prioritario de los aprendizajes. Estamos en estos niveles más o menos. Y posteriormente nos van a presentar opcional, necesario, reforzamiento opcional y necesario. Y estas son las propuestas para la mejor educativa en educación básica. Se refiere a los elementos que nos proponen en donde debemos nosotros mejorar, pero como nivel de educación primaria. En la descripción del video les dejaré un enlace para que ustedes puedan descargar este informe y posteriormente analizarlo en colectivos escolares. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición. Gracias.